Muy buenas tardes y bienvenidos a en ocasiones veo cortos el programa que recomiendan 9 de cada 10 dermatólogos para así evitar la exposición solar en verano hoy daremos voz a aquellos que nos facilitan nuestra vida porque no es acaso dura nuestra existencia trabajando duro para llegar a duras penas a pagar la hipoteca el alquiler cuidar de los niños ir al gimnasio que cuando encima tenemos un ratito libre y vemos esa película que nos han recomendado esa peli japonesa tengamos que estar leyendo los subtítulos y se nos queda esta cara no tiene ningún sentido hoy hablaremos de una profesión que tiene casi 100 años de historia que es importantísima para la industria del cine el doblaje empieza en ocasiones veo cortos esta semana en en ocasiones veo cortos nos acercamos a la escuela de doblaje de alicante para conocer todos los detalles de este arte centenario como siempre terminamos con los estrenos de cartelera prepárense porque empieza en ocasiones veo cortos la escuela de doblaje de alicante nace en 2006 al albor de la ciudad de la luz con el propósito de formar a futuros profesionales de la locución y el doblaje desde entonces cientos de alumnos en su mayoría de alicante han pasado por estos estudios que hoy conocemos de una de las mejores escuelas de doblaje del territorio nacional la escuela de doblaje de alicante oye Felipe muchísimas gracias por recibirnos unas instalaciones que son increíbles quiero preguntarte qué formación tenéis en la Escuela de Doblaje de Alicante. Pues en la Escuela de Doblaje de Alicante estamos dando formación relativa a la voz. Estamos tanto trabajando de locución como doblaje. Todo lo que es derivado de ello, la parte interpretativa, interpretación, canto, el tema de algo de teatro y sobre todo centrado en el tema de voz. Lleváis abiertos desde 2006. ¿Ustedes saben cómo ha ido evolucionando el doblaje en estos años? Ha pasado casi 20 años. ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado, ha cambiado mucho. De hecho, desde el origen del doblaje ha ido cambiando mucho. Se empezó trabajando con todos los actores en la misma sala, en una ocasión coral, en la que iban haciendo una pequeña coreografía, entrando y saliendo de atril. Y con los años ha ido cambiando. La mejora, evidentemente, tecnológica, pasando a la posibilidad de grabar en multipista, ha ido haciendo que se pudieran ir grabando lo que se denomina grabaciones en banda, en la que cada actor llega, hace su papel y se va. Y esto, con respecto al momento en que surgió el tema de la pandemia, se ha agudizado todavía mucho más y prácticamente los actores ya ni se ven. Cada uno llega, graba su parte, se va, no interactúa con el resto, con lo cual para ellos es mucho más complicado también el coger esa sintonía, esa capacidad de cómo está tu compañero emocionalmente, en esa escena, conocer toda la historia. Y ha cambiado mucho. Se está trabajando ya con auriculares. Antes solamente se escuchaba en salas, había un código de tiempo, y ahora ya empiezan a trabajar con auriculares y ni siquiera tienen código de tiempo. Depende del estudio que lo haga. Pero sí ha sufrido un cambio sustancial en estos años. Centrándonos en Alicante, ¿viene mucha gente a formarse con vosotros? Nosotros sí que tenemos un radioacción bastante interesante para lo que es este mundo de olas, que tampoco tiene mucha demanda. Casi todo se centra en Madrid y Barcelona. Pero nosotros sí que hemos llegado a tener gente de Alicante, de Valencia, Murcia, Albacete, Baleares, gente que ha venido desde Cádiz, por el nombre de la escuela. Y al menos podemos tener un curso constante durante el año, o varios cursos constantes durante el año, que realizamos los sábados. Es un sector de la industria del cine muy, muy atractivo, pero quiero preguntarte por las salidas. Imagino que, igual que pasa con los actores que nos dedican al doblaje, también es difícil, ¿no? Sí, las salidas luego también están en función, como en todas las carreras, de tu talento, de tu capacidad, y del tiempo que le dediques a formarte. Pero tienen salidas desde el mundo del doblaje, locuciones, temas de grabaciones de podcast, como podcast, o como cualquier otra profesión que esté relacionada con la voz. Y muchas veces lo que dicen los profesores, cuando la gente decide, les pregunto por qué se inician en el mundo del doblaje, te das cuenta de que no siempre va a ser su objetivo el ser un actor de doblaje. Y de hecho se les dice que cualquier cosa que aprendáis en el curso de doblaje, la vais a poder aplicar en vuestra vida diaria. Desde cómo afrontar una entrevista de trabajo, cómo afrontar una charla de presentación en cualquier momento. Porque llegas a incorporar un personaje en ti en ese momento dado, y te permite hablar al público con cierta tranquilidad o con cierta capacidad de comunicación, que a veces no es cierto. Oye, ¿cualquiera puede formarse para ser actor de doblaje, o es mejor si uno tiene una buena voz? Bueno, la voz es un tema que es importante, evidentemente, pero todos los personajes en el mundo del cine no tienen una voz bonita. Hay voces de todo tipo. Y lo más importante de una voz no es cómo suena tu voz, sino cómo utilizas tu voz. Al final no es más que un instrumento en el que si no aprendes a utilizarlo, puede servirte o no te puede servir de nada. Me has comentado, desde que nosotros empezamos en 2006, hasta ahora ha cambiado mucho. Pero es que el futuro está a la vuelta de la esquina y todo va a cambiar más. La inteligencia artificial también está ahí. ¿Piensas que la inteligencia artificial se puede, digamos, no sé, comer los puestos de trabajo de actores ópticos de doblaje? ¿Que alguien pueda escribir un texto, dar la intro y que tenga la adopción? A mí me gusta ser un tanto optimista con esto. Porque es cierto que la inteligencia artificial cada vez avanza más rápido. Dicen que lo que estamos viendo hoy va a ser el germen de lo que vemos dentro de seis meses. Pero de momento hay una cosa que cuesta muchísimo igualar y es la gestión de la emoción. La emoción del actor es muy difícil de replicar. Puedes replicar un diálogo, puedes replicar unas entonaciones, pero las inflexiones que genera un actor, las emociones que le imprime a cada una de sus frases, de momento están muy lejanas. Hace poco hemos tenido la noticia de que Amazon Prime intentó lanzar una serie coreana, unas películas coreanas con doblaje de inteligencia artificial. Pues la cuestión va a estar en qué está dispuesto el público a aceptar. Porque ante la aluvión de quejas, de lo raro que era, lo mal que transmitía, te sacaba totalmente de la historia, han retirado la serie. Entonces yo creo que el kit de la cuestión va a estar en lo que el público esté dispuesto a aceptar a la hora de ver una película. Ya veremos a ver dentro de unos años qué pasa con la inteligencia artificial. También se está hablando mucho de que el consumo eléctrico, el consumo energético que genera la inteligencia artificial es muy alto y ya veremos a ver si compensa finalmente el tener a unos profesionales que en cuestión de horas te van a doblar una película o una inteligencia artificial que va a comer recursos y que aún así necesita gente detrás que la programe, que la soportiva desarrolle. Oye Felipe, yo he venido a conoceros, pero también a aprender un poco de doblaje. Y creo que siempre se ha dicho que vale más un ejemplo que una larga explicación. ¿Me podrías enseñar cómo se dobló una escena? Claro, vamos abajo y lo vemos. Venga, acompáñame. Romeo, Romeo, caballero de Verona. Una comedia de William Shakespeare. Permiso. ¿Quién está? Hola. Os hemos pillado en mitad de una escena, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Encantado, Vicente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Te dejo con mis compañeros, Carmen y José, compañeros de estudio, actores de doblaje, locutores. Te dejo en buenas manos. Muy bien. Me vais a enseñar algunos trucos, ¿no? Algo tengo que enseñar, sí, por supuesto. Oye, contame un poquito. ¿Cómo se dobla una escena? Pues normalmente tienes que ver la escena... Normalmente el director te explica cómo es la historia, cuál es tu personaje y cuál es el camino que tiene el personaje y luego ya vas viendo, a medida que vas viendo el take, vas viendo ese personaje y cómo va evolucionando. Vale, ¿el take le llamáis a... El take sí. Es, por ejemplo, aquí en el guión, normalmente es el guión, se divide en take, que es con lo que se cuenta normalmente. Y que normalmente cuando son varios personajes son ocho líneas y cuando es uno son cinco líneas. Oye, yo le preguntaba antes a Felipe que se fijan en la boca y dice, cuando ya tienen tanta práctica, a veces se fijan en los ojos. Sí. Muchas veces cuando recibimos la formación de doblaje nos fijamos en unos numeritos que aparecen, tú tomas tus notas, pero al final lo que haces es fijarte en los movimientos y los ojos, es muy importante la actitud, porque en realidad tú no estás viendo una profundidad de una persona, es una cosa plana, nos decía un profesor, son como unos muñecos, pero lo importante es poder pegarte a ese muñeco. Y realmente la mirada es el espejo de alarma, como se dice. Entonces sí que es verdad que en los ojos te lo dicen todo. ¿Y luego qué haces? ¿Revisas la escena para ver si tu voz está totalmente sincronizada? Sí, se va repitiendo normalmente el take, se va repitiendo la primera vuelta normalmente, la miras para ver qué es lo que está pasando y tal. Y luego ya a partir de la segunda ya empiezas, cuando entras, cuando sales, empiezas a practicar para ir acercándote lo más posible al personaje, tanto a nivel interpretativo como luego a nivel vocal, para luego la sincronía. ¿Y cuánto se tarda en hacer una escena en un take, como dices tú? ¿Cuántas veces tienes que repetirlo? Pues depende, la verdad que depende. ¿Por qué el take a lo mejor son muy sencillos y a lo mejor tienes un sí y eso enseguida lo tiene? O a lo mejor si tienes uno de cinco líneas que es complicado, pues sí que se puede complicar un poco más la cosa. ¿Vos está a lo mejor cuánto tiempo lleváis doblando? Pues bueno. Unos añitos. Unos añitos. Yo empecé con la formación hace 2008 más o menos desde que estamos aquí y yo prácticamente he hecho sobre todo audiolibros y bueno pues hasta ahora hemos hecho algunas cosas también de animación, algún reality. ¿Algún reality también? Sí. Bueno, muy divertido, ¿no? La verdad es que sí, es muy divertido porque además es un poco diferente porque como es poner voz por encima, no es como un doblaje si te tienes que ajustar exactamente, ahí sí que tienes que poner la voz por encima y es un enfoque diferente. Oye, yo tengo mucha curiosidad, ¿qué estabais haciendo ahora? Pues ahora mismo estábamos con un par de textos de Shakespeare in Love. Hombre, me enseñes un poquito a ver cómo se puede hacer. Claro, sí. Claro, pues mira, vente con nosotros. Si quieres probar. Si quieres probar, eso, anímate. Claro, os voy a dejar primero a vosotros y luego me animo yo. Vale. Vale. Venga, va. Pues mira, ya como hemos dado varias vueltas, ya hemos visto dónde entran, dónde salen, cuál es la intención de los personajes, que además aquí hay una escena donde ella está declamando su amor por William Shakespeare y William Shakespeare llega. Entonces están un poco entre ese tono, ese tono de cuidado que no me escuchen, pero claro, luego está el ama que está intentando, venga, vente para adentro, tal, y entonces hay que jugar todo el rato, sobre todo ella. Vosotros ya os habéis metido un poquito en el papel, ¿no? Sí, ya estamos ya, ya estamos Romeo y Julieta ya. Yo soy casi rubia ya. Perfecto, venga, pues vamos a verlo. Vamos a ver, nos ponemos auriculares. Vale, vosotros nos ponen el take. Ahí está. Romeo, Romeo, caballero de Verona, una comedia de William Shakespeare. ¡Ladie! ¿Quién está ahí? Will Shakespeare. Ya voy, buena ama, ya voy. Maestro Shakespeare. El mismo, hay de mí. ¿Por qué hay de mí? Soy un humillador. Ya voy, buena ama, ya voy. Ah, maestro Shakespeare. El mismo, hay de mí. ¿Por qué hay de mí? Soy un humillador. Madre mía. Bueno, oye, muchísimas gracias. Me parece súper complicado. Sois puros maestros de doblaje. Gracias. Muchísimas gracias por enseñarme algunos truquitos. Voy a ver a otros compañeros que me están esperando en otras salas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja. La historia es vieja, te vuelves loca. Tú eres exactamente igual que yo. Te apartas de la luz y así solamente ves la oscuridad. Te olvidas de que toda la vida está conectada. El segundo ayudante. Es un placer conocerte. Por el parecido en los penetrantes ojos verdes. Imagino que eres el hermanastro de la primera ayudante. Te vuelan a la máquina parlante. Señora Seminov, su dedicación a las tareas de casa podría ser mejor. Nadie ha estado aquí salvo usted. Hola. Hola. ¿Qué tal? Cristina, Cristian, Jaime. Hola. Oye, quería saber qué es lo que has cultivado del mundo del doblaje. Pues que cada vez que vas a grabar es un mundo nuevo. Tú cada vez que vas a la tril no sabes lo que vas a hacer. Entonces es una experiencia maravillosa cada vez que vas. Porque no sabes qué vas a hacer. A mí eso me agobia un poco. Porque claro, tú llegas al estudio y es cierto, nunca sabes lo que vas a hacer. Y el director ya cuando llegas te explica. A lo mejor este personaje tiene esta serie de movidas en su vida. Y dices, madre mía, pues hoy no estoy para estas movidas. O quizás, yo qué sé, es como un personaje muy alegre y no es tu día y tienes que acostumbrarte un poco a esas situaciones. Pero bueno, está bien, está bien, te acostumbras. Lo que pasa es que a mí me causa un poco de ansiedad. Te tienes que olvidar un poco de ti mismo y de las emociones que tengas ese día y transmitir al personaje las que correspondan. A veces no coincide, pero muchas veces también te sorprende para bien y te alegra el día. Sales con más energía de un trabajo, ¿no? Sí, está claro que a veces el personaje te sorprende. Dices, jolín, pues merece la pena un montón, ¿no? Pero depende. ¿A qué proyectos habéis puesto voz? Unos cuantos. Por ejemplo, Cristina y yo salimos en una serie que se llamaba Kugan. Que es la última versión que se ha hecho. Está estrenada en Clan TV. Hace poquito que se estrenó. Fue muy divertida. Y tenemos a ver a los personajes muy guays de esa serie. Sí, sí, sí. Yo he doblado a Leonardo en El ascenso de las tortugas ninja. He doblado en algunas películas de Estudio Ghibli. Disney. Cuentos de Terramar. Disney, bueno. Hice alguna cosilla, ambientes en Los Increíbles 2 y cosas así. ¿Qué son ambientes? Para que uno sepa. ¿Qué son ambientes? Bueno, pues es como poner tu voz a pequeños personajes. Bueno, pequeños, gran personajes que salen. Pues imagínate, ¿cómo era tu personaje? Salías como diciendo... ¡Cásate conmigo, la sigel! ¡En la sigel! En su coche persiguiendo a la sigel en Los Increíbles. Y es como ¡guau! Para mí es increíble. Poniendo voces para rellenar escenas. Sí. Que necesiten voces de fondo o ambientes. Exacto. Esos ambientes como personajes puntuales detrás de cualquier otro personaje secundario. Lo ves ahí de fondo y le pones alguna vocecita. Y que hay que rellenarlos también porque a lo mejor son bocas que se mueven. Y hay que estar. En un restaurante, en una manifestación. Claro. Oye, tenéis voces muy llamativas. Estoy seguro de que vuestros amigos en alguna ocasión han dicho. Oye, decidme alguna escena de alguna peli, serie, videojuego o algo que dicen. Constantemente. ¿Lo podéis hacer para vosotros? ¿Pero de qué lo hacemos? ¿De un personaje nuestro? Porque, por ejemplo, Drago, mi personaje Bakugan. Hablaba con una voz así, monstruosa. Pero luego era súper coqui. Y en mi misma, la misma serie, salía mi personaje mía. Que también era... ¡Vente! ¡Vente, no! Y es como muy histriónica ella. Era muy, muy histriónica. Pero fue muy guay. Creo que nuestro mejor personaje. De los que más cariño tengo sin ningún tipo de doble. Qué bueno, Jaime. ¿Y ahora yo qué hago? Bueno, el tipo de... ¡Cogabunga! Por ejemplo. Qué bueno. Oye, tengo una pequeña curiosidad. ¿Vosotros veis las pelis en versión original doblada? Las dos. O sea, yo creo que hay momentos para ambas. Hay algunos doblajes que son dignos de mención. Y que hay un muy buen trabajo detrás. Y aparte que... Es que está muy bien hecho. Si te refieres a que si... Muy bien ajustado. Si te refieres a que si trabaja en esto que condiciona, puede condicionarte. Pero yo sí que le doy una oportunidad normalmente al doblaje. Sobre todo en casos de animación. Porque la animación la sonorizan en la versión original. No hay un actor que sea el personaje como tal. Entonces se puede hacer una versión también fácilmente a la altura. Pero claro, con imagen real igual hay gente más purista. Ya depende. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta también ver las pelis en versión original. O sea, es un poco depende, ¿no? Pero hay cosas que me chirrían a veces y digo, no puedo, lo voy a cambiar. Lo siento. ¿Teméis que esto os pueda quitar en el futuro, no sé, oportunidades laborales? Antes hablaba con Felipe. Oye, la inteligencia artificial, una de las amenazas del doblaje. Oye, ¿esto puede ser otra, que la sociedad cada vez consume más versiones originales? En parte sí y en parte no. Porque yo creo que hay gran parte de la sociedad que sigue prefiriendo el doblaje. Ya no solo por la comodidad que el doblaje te proporciona. Porque no tienes que conocer un idioma nuevo. Y ese mito de que si escuchas el idioma se aprende. No. Vale, con inglés lo entiendo, porque es un idioma que tenemos cercano, pero toda la gente que ve series coreanas, que están muy de moda, que me enseñen a ver cuánto coreano saben, o todos los que ven anime, cuánto japonés saben. No todas las versiones. Quizás las veo yo en versión original. O las turcas que haces tú, que me hablen en turco. No, 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 por supuesto. ¿Doblas series de estas turcas que se han puesto de moda o no? Sí, las turcas, sí. Ah, pues que te da mucho trabajo ahora últimamente. Sí, bastante. Es muy difícil porque es que hablan muy rápido y tienes que ser muy rápida y esas bocas hay que llenarlas y respiran mucho. Y la ansiedad que te he dicho de antes, ¿no? Bueno, de todas formas, creo que cuando estás delante de un atril, tu cuerpo causa ese efecto de ansiedad, porque es que si no... La actuación, para mí, es como viene de la mano la ansiedad, la energía y todo esto. Es como tiene que ir muy de la mano para que salga eso de ti. O sea, al final no puedes estar en un atril como así. Entonces, te genera eso físicamente. El formato doblaje requiere mucha más energía que una actuación normal frente a una cámara. Porque tienes que concentrar todo lo que un actor haría con sus gestos de cara, con su cuerpo y con todo. Con menos movilidad, con menos movilidad. Y con la voz. Y con la voz. Entonces tienes que concentrarlo todo en esa ansiedad que he dicho. También hay de ahí la importancia de una actuación buena en la versión original, porque no todas las versiones originales son inglés, que es el idioma que todos o conocemos o nos suena un poco. Cuando no tienes ni idea del idioma original, es la cara del actor el que te... lo que te dice, cómo tienes que decir las cosas, ¿no? Y precisamente por esos idiomas, que también se están doblando cosas, no creo que la versión original se coma por completo al doblaje. Creo que hay que saber un mínimo, un nivel mínimo bastante alto del idioma original para disfrutar de la versión original. Comentar un poquito las condiciones del sector profesional donde os dedicáis. Imagino que también, pues como también los actores y actrices lo tienen difícil para encontrar trabajo porque es... todo el mundo o mucha gente quiere dedicarse a ello. Cuando se trata de doblar, ¿hay más oportunidades, menos por el tema de los audiolibros y otras opciones de...? Es un mundo muy difícil, igual que el de la actuación de cine o de teatro, pero incluso yo creo que un pelín incluso más difícil porque es un mundo más hermético, es un mundo más cerrado y... Supongo que es como tienes que estar en el momento clave de... Una persona adecuada. Claro, exacto. No hay castings abiertos, ¿no? Dicen, vamos a hablar de una peli, que se apunte quien quiera, ¿no? O sea, tienes que conocerte el estudio, el director, alguien que proponga tu voz de entre las distintas posibilidades, que luego te elijan. Entonces, lo que decía Cristian, todavía más complicado y más difícil ganarse el pan, así decirlo. ¿Y está bien pagado? Sí, sí, en... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, es una irregularidad que si no consigues llegar a una regularidad de trabajo, es difícil vivir de ello. Pero la gente que consigue mantener una regularidad de grabaciones y de convocatorias, pues vive bien. Pero no lo tienes garantizado porque trabajas por proyectos y vas llenando tu día a día con esos convocatorios. Con valores de producción. Oye, antes Cristian ha dicho, uf, hay algunas series, algunas pelis que veo el doblaje y es que me invita a cambiar. Quiero preguntaros por lo contrario, actores o actrices que de doblaje, que os gusten mucho y que os acerquen a la profesión. Bueno, yo es que desde muy pequeñita empecé a escuchar a, para mí, es Dios de la tierra, Nuria Mediavilla, es increíble. O sea, yo es que esta mujer no sé cómo lo hace. Yo, de verdad, cuando la escuché cuando tenía cinco años, hasta que la conocí, de hecho, hasta hace poco, yo creo que me temblaba el cuerpo. Que ha puesto voz a Kate Winslet, a Gala Riegel en El Señor de los Anillos, en mi película favorita, no me acuerdo del nombre de la actriz, pero es de la momia, la protagonista de la momia. Kate Winslet, en los 90, es probablemente la voz femenina más reconocida de la década. Yo siempre he tenido como referente a Adolfo Moreno, que es una voz joven de Madrid, que dobla a Ashen, porque es una protagonista, y que le tiene un poco como referente por tener también una voz joven y tal. Entonces, digamos que podría decirte que él, por ejemplo. Pues yo he tenido dos, para mí como referentes, de gusto personal y por trabajo y por cómo se acercan a lo que me gustaría a mí hacer, y uno es Jordi Brau, que es para mí el mejor actor que ha habido jamás en este país, que es el que ha hecho siempre a Robin Williams, es el que hace a Nicolas Cage, Tom Hanks, Tom Cruise. O sea, ese señor me parece... Como una media villa, pero de nombre. Sí, básicamente, básicamente. Y luego hay otro chico de Madrid que me flipa, que es Roberto Encinas, que es el señor que ha hecho a Nathan Drake en Uncharted, además de cientos de personajes en mil cosas. Pero son muy especiales para mí. Y ahora os pregunto a qué actores os gustaría poner la voz. Actores de tener una voz truera habitual... Uff, no lo sé. A mí me gustan los dibujitos. Sí, claro, ¿no? La animación. Bueno, yo es que tengo una espinita, porque yo soy fan de La Sirenita, y me hubiese encantado haber hecho el live action, porque aparte de doblar, hago doblaje de canciones, también sé cantar, porque desde pequeñita fui a una academia y bueno, es que era como mi sueño, pero no ha podido ser. No ha pasado nada. Algún día quizás... Igual tendrás que esperar el remake dentro de unos años. Sí, igual si vuelve a salir tengo esa oportunidad, pero me hubiese encantado, la verdad. Pero bueno. Es que por suerte he tenido, he podido cumplir un sueño, y es doblar mi personaje favorito de un anime mío favorito. O sea, hay un chico que se llama Rubén Félix, que es un grandísimo actor de Valencia, que también es director, y para la última película de Haikyuu, contó conmigo para un personaje que se llama Bokuto, que es de los más queridos del anime, y era mi personaje favorito. Y cuando me dijo que tenía que hacerlo yo, le dije, me eché a llorar. Qué bonita coincidencia. Oye, antes comentaba Cristina, hay veces que tengo que cambiar, lo vuelvo a repetir, tengo que cambiar, porque esto me rechina un poco. ¿Qué os parece que los actores famosos, por hablar un poco de intrusismo, de vez en cuando se pongan a doblar películas de animación? Si no están preparados, mal. Directamente. Hay gente muy preparada. Por ejemplo, José Mota es un star talento. Y su trabajo en Monstruos S.A., en Bushu, Asno de Israel. Es un currante. Es un currante. Y hasta Miguel Ángel Jenner hace poco en una entrevista dijo que está fascinado con lo rápido que aprendió y con lo bien que lo hace. O sea, que cuando están preparados... Pero luego hay otra parte... Es que no puede ser. O sea, como puede ser esto... No, no. Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo que diráis. Uf, esto me rechina. Venga, vamos a decirlo en los tres a la vez. Sí, porque lo hemos comentado antes. Una, dos y tres. Melendi. Es que Cómo entrenar a tu dragón es una trilogía... Melendi no los mates, no pasa nada. Es perfecta. Es una trilogía perfecta de animación. Y por desgracia, por culpa del tablaje de Melendi, del villano de la tercera película, no puedes disfrutar en castellano de la trilogía. Yo no fui al cine a verla. No sé si hizo también una canción de la película o algo así. Creo que sí. Era toda una cuestión de marketing, de está Melendi, está Melendi, pero luego... Y luego habían personajes menores que eran como vasallos suyos que eran de los 40. O sea, locutores de los 40. Ay, padre mía, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué le diríais a alguien que está pensando en dedicarse a la profesión? Pues que tenga paciencia. Sí. Paciencia y que sea muy constante, sobre todo, con todo esto. Porque, como me dijo una vez mi mentor, como digo, Pachi Aleguer, esto es una carrera de fondo. O sea, nunca se para de aprender, porque yo incluso ya llevo tres años trabajando y mañana voy a aprender cosas nuevas. Entonces, esto es algo que es así. Es así. Es que no hay más. Con altibajos, una profesión con altibajos, donde es difícil consolidarse, donde hay que ser humilde, tener más voluntad de aprender de los demás que demostrar lo que sabes y que con constancia uno se puede preparar bien y ya vendrán las oportunidades. Es que parece un cliché, pero es que es así. Es que es real. A quien le preguntes, es la experiencia que hemos tenido todos. Paciencia y saliva, como se dice. Sí, sí. Oye, para terminar, la entrevista, quedándonos con algo positivo, hemos hablado de pelis que no recomendaríais verlas en versión doblada. ¿Alguna peli que digas, oye, merece la pena verla en versión doblada porque es que han hecho un trabajo impecable? La trilogía de El Señor de los Anillos. Sí, ya está. La trilogía de El Señor de los Anillos. Ya no solo porque está muy bien actuada, sino porque el propio director de doblaje es Miguel Ángel Jenner, que era fanático de los libros. Y eso se nota. Eso luego los audiolibros también. Efectivamente. O sea, todo lo que ha salido de El Señor de los Anillos en este país lo ha llevado él por la pasión que tiene al producto. Y ha sentado un poco, digamos, establecido cómo son las pronunciaciones de los nombres de los personajes de la Tierra Media, que puede haber como cierto... Está muy cuidado el producto. Y está todo desmenuzado y con mucho mimo. Como Peter Jackson intervino un poco en la producción del doblaje, pues eso también ayudó bastante a que saliese mejor. Pues con esto nos vamos a quedar. Cristia, Cristina, Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Sara, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, 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 tu madre es que ni se lo cree. ¡Ay, yo me muero! Esta semana llega a las salas españolas la cuarta entrega de la exitosa saga de comedia familiar Padre no hay más que uno. Javier, Marisa y su familia al completo vuelven a la carga. La divertida tribu retoma su azarosa realidad diaria con el cuidado de la casa, de los niños y unos cuantos desastres y peripecias. En esta ocasión suenan campanas de boda. ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años, su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? Este y un montón de redos más en Padre no hay más que 1-4. Nuestros antepasados eran monos. El abuelo es un mono. Y Paulita muy contestona. ¡Arriba! Sí, menos fritos, milagritos. Menos mal que con... En la nueva película de Pau Calpe, León Martínez interpreta a Adriá, un chico que vive de pueblo en pueblo con su hermano mayor Ramón y la pareja de este, Tona. Adriá es mudo, no soporta los espacios cerrados y le cuesta mantener la atención cuando le hablan. Allí donde van, tiene que soportar el acoso de todo aquel que le rodea. Además, Adriá no es un adolescente común. En las noches de luna llena, no puede dormir y vaga por las calles obedeciendo a su instinto. Huele a sangre y actúa sin pensar en las consecuencias. Razón que llevará a la particular familia a huir de pueblo en pueblo para evitar las repercusiones de la conducta de Adriá. Porque tú, tú eres un llobas, un llobas, como yo. Y cuando la lluna nos crida la sangre y nos seguimos. De los productores de las series de Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones, llega Twisters, un capítulo actual del éxito de taquilla de 1996. En esta ocasión, Kate Cooper estudia los patrones de tormentas en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi le atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo innovador sistema de seguimiento. Allí se cruza con Tyler Owens, la superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras persiguiendo tornados. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos. Kate, Tyler y sus equipos competidores lucharán por sus vidas cuando se topen de lleno con múltiples tormentas en el centro del estado de Oklahoma. Charlie Swift es un eficiente y discreto sicario que lleva 20 años trabajando a las órdenes de Stan, jefe de la mafia de Orlando. Después de tanto tiempo, son como padre e hijo, todo va bien, hasta que Charlie descubre que uno de sus socios ha traicionado a Stan antes de cambiar de organización criminal. Eso hará que Charlie se vea implicado en una guerra de venganza y asesinatos en la que Marcy, la esposa de su última víctima, es la única persona en la que puede confiar. Aprieta el gatillo, Charlie. Esto te supera. Yo no dejo cabos sueltos. Y esto ha sido todo por hoy. Nuestra recomendación de esta semana es la fantástica JFK, una película que nos recuerda que los atentados contra presidentes o políticos americanos no son un hecho aislado. La obra de Oliver Stone que no tiene desperdicio y que es fundamental para entender el cine de los 90. Nosotros volvemos en tan solo siete días en nuestro horario habitual. Si se han quedado con ganas de más recuerden, lo bueno se hace esperar. ¡Suscríbete al canal!